Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos viviendo un día y un momento muy especial y muy particular en nuestra ciudad, en el país y en el mundo entero, ¿no? Desde hace ya varios meses estamos con esta pandemia tratando de surfear este momento difícil, ¿no? Donde siempre hemos llamado a la tranquilidad y a la serenidad. Donde siempre hemos dicho que la mejor manera y la mejor vacuna y la mejor forma para cuidarnos es cuidarnos y estar en casa dentro de todo lo posible. Hay muchos argumentos, hay muchas cosas que dicen, ¿no? Que todos tenemos razón, no puedo estar adentro, no tengo lugar suficiente, no tenemos que comer. Todo eso lo escuchamos y es fácil y es decir, bueno, vivamos de otra manera. Es cierto y es verdad que es difícil estar encerrado. Es cierto que es difícil que hay gente que no tiene lugar para estar, espacio para estar. Pero debemos cumplir la norma, tratar de aislarlo, de tomar las medidas, de no tomarlo así a la que te criaste, como decíamos normalmente, ¿no? Ese dicho. Si no tomarlo en serio, está jugándose nuestra vida, está poniendo en juego nuestra salud. Por eso ahora, en este momento, en esta ciudad de Salto, lo que tenemos que hacer es mantener la calma, tranquilizarnos y ver que lo podemos hacer si es que nos cuidamos todo. Como decía el Papa Francisco, estamos todos en una misma barca, estamos todos en un barco y donde todos juntos tenemos que remar para el mismo lugar, no cada uno para su lugar, y que cada uno pueda hacer lo que se le ocurra, lo que quiera. No, no, estamos en el mismo barco y vamos a la misma dirección. Por eso, reflexionemos y pensemos, tranquilicemosnos, no vamos a enloquecernos, sino vamos a tratar de hacer las cosas como corresponde, tranquilo. Apresuradamente, enloquecidamente, lo que logramos es un caos y no vamos a entendernos ni comprender y vamos a hacer que parezca mayor todo esto que estamos viviendo. Tranquilicemosnos. Los creyentes confiemos en Dios. Estamos en el mes de junio, en el mes del Sagrado Corazón. Estamos en este mes y al corazón de Jesús le vamos a pedir que nos ayude, que nos dé la paz y que nos dé la serenidad. Yo sé que cuando se trata de la salud no es una cosa fácil ni sencilla, ¿no? Cuando se trata de la salud de seres queridos, de nuestros hijos, de la familia, etcétera, ¿no? Pero mantengamos la calma, porque sabemos que las autoridades sanitarias están trabajando a destajo para poder prevenir y poder parar todo esto. Confiemos en el corazón de Jesús. Confiemos en este mes de junio que el corazón de Jesús nos va a sacar adelante. En Él nos refugiaremos. Yo me refugio en ti, Señor, y confío en tu palabra. Desde lo más profundo te invoco, Señor, dice el Salmo, Señor, escucha mi voz. Este próximo domingo, el 14, vamos a celebrar la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y de la sangre de Jesús, ¿no? Ese es el alimento de nuestra vida espiritual, que ahora no lo podemos hacer porque no nos podemos encontrar físicamente, ¿no?, en el templo, pero sí a través de las redes. Por eso, este domingo, a las 10 y media de la mañana, vamos a tener la misa con la bendición del Santísimo Sacramento. Por el Facebook, Mingo Pisoni, el Facebook, Padre Miguel Lelón y el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Salto. Los tres sacerdotes, los tres parroquias, vamos a estar celebrando el Corpus Infieles a las 10 y 30 de la mañana a través de las redes. Confiemos en Dios, tranquilicémonos y cumplamos lo que las autoridades sanitarias nos van diciendo. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!